Hoy estrenamos fondo, estamos así que lo tiramos, estamos que lo tiramos Hoy estrenamos fondo, vamos a hacer un vídeo que sea un poquito más ameno Este producto terminado de skin care coreano, skin care, es que estoy yo muy internacional, estoy yo que lo tiro Bueno, de cuidado facial, coreano, así que bueno, no me enrollo más, empezamos Muy buenas, bienvenidos todos a este canal, yo soy Laura, me podéis encontrar en las redes sociales como SupernovaLaura En Facebook, en TikTok, en Instagram, en Youtube, por todos lados, estoy por todos lados Mari, búscame Bueno, he recopiado una serie de cosas que he ido gastando, tengo más cosas que he ido gastando Tengo más, ¿por qué? Pues porque si compro gasto y soy así, gasto, soy de gastar, gastar No tengo remedio Hay cosas que me han gustado mucho, hay cosas que no me han gustado tanto Deciros como siempre, que ya lo he dicho en varios vídeos, que la cosmética coreana no todo es bueno No todo es maravilloso, pero sí que es verdad que tiene una calidad con respecto a otros productos que venden por aquí Que es que no tiene nada que ver, nada que ver Y también deciros que aunque un producto sea un poquito peor, no es un producto malo Simplemente que a mí no me ha gustado, que no me ha ido bien, pero hay productos que son muy buenos, que son maravillosos Que son de alta gama con respecto a lo que hay aquí Y que allí tiene un precio bastante razonable Deciros como siempre, que voy a dejar todos los enlaces de los productos que encuentres en la caja de descripción Junto con mi código recompensa Supernova Que ya sabéis que tengo código recompensa en YesStyle Es supernova, todo en mayúscula Que también puedes usar con un código promocional que haya en ese momento En el momento que estéis viendo el vídeo Y que si os gustan algunas de las cosas Es muy fácil, pincháis en el enlace Vais a la página de YesStyle, lo metáis en la cesta Y ya lo tenéis ahí para cuando lo queráis comprar También deciros que esta camiseta que llevo puesta, la de Estrellas La he comprado en YesStyle Es una camiseta bastante bonita La verdad, para el precio que tiene yo creo que está super bien Las estrellitas son como de terciopelo, de un material así No sé, está bastante bien para el precio que tiene Que es muy muy barata, muy barata Como estaba diciendo antes, en la comiseta coreana hay productos que son maravillosos Maravillosos, otros que no lo son tanto Pero no deja de ser producto con una buena calidad Simplemente que hay otros mejores, como en todo Como siempre ya os digo, relación calidad-precio La cosmética coreana está muy por encima de la cosmética europea Es así, incluso de la alta gama Así que bueno, es una cosmética que merece mucho, mucho la pena probarla Si aún no la has probado Bueno, vamos a empezar con las cositas que he terminado Bueno, lo primero que quiero enseñar es este Cleansing Oil Cleansing Oil es el primer paso de la doble limpieza coreana Para esas personas que por primera vez están escuchando ese término Bueno, el Cleansing Oil es un producto muy importante dentro de la rutina coreana Se usa en seco, es decir, ahora mismo estoy maquillada Lo podría usar ahora, le daría un pan Me lo frotaría, frotaría Bueno, me lo masajearía, mejor dicho Por el rostro, esto deshace el maquillaje Deshace el protector solar Te deja la piel aceitosa, evidentemente Y hay que emulsionarlo con agua Es decir, te tienes que mojar las manos Y otra vez, masajearlo El agua emulsiona con el aceite, evidentemente Sale como algo blanquecino, digamos así Y te deshace todo el maquillaje Te deja la piel muy limpia Esto después te lo enjuagas con agua Y después sería el segundo paso Que es usar un foam Foam significa espuma en inglés Y usarías un jabón facial para la cara En este caso usaríamos uno coreano Porque estamos haciendo la rutina coreana Este Cleansing Oil se llama Wonder Apricot Seed Deep Cleansing Oil El nombre es un poquito largo Como veis, es así Trae 150 mililitros Si no lo recuerdo mal No, trae 190 mililitros Es decir, que esto dura bastante Recordemos que te tienes que echar una pequeña cantidad Tampoco es necesaria mucho Hay personas que he visto que dicen Algo que me chirría bastante Dice que solamente usan este producto O la doble limpieza cuando se maquillan Tenemos que tener en cuenta Que no solamente el maquillarte Hace que la piel se ensucie La piel se ensucia por la polución La piel se ensucia por el polvo que hay en suspensión Y la piel también se ensucia Desde dentro hacia afuera Es decir, la piel va desechando toxinas Y eso va desde dentro hacia afuera Es importante que lo sepáis Entonces, la doble limpieza es muy importante No solamente para mantener la piel limpia De impurezas, de granos y de espinillas Sino también es muy importante Porque la suciedad envejece la piel Y crean arrugas Es así ¿Vale? Entonces es importante hacer la doble limpieza Siempre por la mañana Y siempre por la noche Indistintamente si te maquillas Eso da igual Y también tenéis que tener en cuenta Que el protector solar Solo se quita con el cleansing oil Y haciendo la doble limpieza No se quita solamente con jabón No se quita del todo ¿Vale? Tenéis en cuenta que es un bloqueador solar Eso hace que tengas una capa en la piel Para que no penetres los rayos ultravioletas Es muy importante quitárselo también Porque si no la piel se ensucia Se intoxica Sale en grano Y arrugas Así que bueno Es muy importante Con respecto a este cleansing oil Que me lío Es un muy buen producto Me ha encantado Tanto que ya tengo la reposición Me gusta mucho Es de Tony Moly Es de Tony Moly Se llama Wonder Apricot Sea Deep Cleansing Oil Trae 190 ml Ya tengo la reposición Huele muy bien Huele como Huele como a damasco O así A ese tipo de fruta Y la verdad es que es muy muy agradable Tanto que ya tengo la reposición Así que me ha gustado muchísimo Otra cosa que me ha gustado un montón Y ha salido en mis favoritos Como el anterior producto Es este Es un serum de Unique De Propolis Ya sabéis que el Propolis Es muy bueno para la piel Todos los productos derivados de la miel Son muy buenos para la piel Este se llama Propolis Vitamin Sinergy Serum Y trae un montón Creo que traía Trae 50 ml Vale Son los formatos que más me gustan Los que traen 50 ml En el serum Porque Bueno Tarda más en gastarse Y bueno Eso me da un poco de tranquilidad El packaging es de cristal La pipeta es de cristal También Hay que tener un poquito de cuidado Hay que tener un poquito de cuidado La textura era muy buena El olor también Huele como un poco a miel Y bueno En lo que yo notaba con este serum Que deja la piel muy luminosa Muy hidratada Es un serum Que no se absorbe rápidamente Pero deja la piel muy bonita Tiene una cosa parecida A lo que tiene la centella asiática De Elizabeth Que es como un Esto es un serum Pero sí que deja un poquito de aceite Pero No es un aceite pesado Sino más bien ligero No sé Es muy agradable Y a mí me ha gustado un montón Con este serum de Younique Probablemente repita También se lo he comentado A personas de mi entorno Que usan cosmética coreana Y le ha gustado también un montón Así que bueno Es un serum A tener en cuenta Relación calidad precio Younique Es una muy buena marca Otra cosa Que también he terminado Es este foam De la marca I Miss Está ahí la marca Este es de Peach Bueno De Peach De Melogotón Y bueno Me ha gustado mucho Dice que es un foam Que controla El poro Dice que es Multiacción Que tiene una fórmula Para limpiar Gentilmente Las impurezas De la piel Y que está indicado Para todo tipo de piel Bueno El olor Muy agradable A Melogotón A Melogotón Muy bueno Trae 100ml Si que me ha gustado No es el mejor foam Que he probado Pero está bastante bien Si que la verdad Que esto no lo voy a tirar Lo voy a cortar Y lo voy a aprovechar Porque si hay algo Que limpie bien Las brochas De maquillaje Y las esponjas Y todo tipo de herramientas De maquillaje Son los foam coreanos Es una pasada Lo bien que dejan Las brochas Lo mejor Así que Lo cortaré por aquí Y lo usaré para eso Si tienes foam Que has terminado Y está un poco seco Y ya no te lo vas a echar En la cara Te aconsejo Que haga eso Porque es que de verdad Es que dejan las brochas Brutalmente bien Otra cosa que voy a sacar Muy conocida Por las redes sociales Por su packaging Porque fue una De las primeras cosas Que también salieron Al mercado aquí Cuando vinieron las marcas Bueno es el Tomatox Es una mascarilla Blanca Que huele muy bien No huele a tomate Vale Para esas personas Que no les guste El tomate Huele a una Como una cremita Y la textura Es como una cremita Está súper terminada Es de Tony Moly Le falta aquí el rabito Porque mi ratón Lo ha cogido ¿Vale? Mi niño lo ha cogido Para jugar Yo no sé lo que ha hecho Y bueno Lo he terminado Es una mascarilla Que me gusta mucho Tiene muchas propiedades Entre ellas Es iluminadora Deja el rostro muy bonito El modo de uso Es muy fácil Te pones una capa De este producto Cuando pasa No sé si eran 10-15 minutos Te la masajeas Y después te la retiras ¿Vale? Así que bueno Es muy buen producto Hay muchas personas Que no saben Cómo se utiliza Y la utilizan De todas maneras Que no son Pero bueno Es así como yo Os lo he dicho Es un muy buen producto De la marca Tony Moly Tony Moly Tiene cosas también Muy buenas Entre ellas Este Tomatox Y bueno El Wonder Apricot ¿Vale? Este también es muy buen producto Entonces O por lo menos A mí sí que me gusta Si repetiré con ella Si la veo A un buen precio Y bueno Es un producto Digamos Ya casi que de culto Dentro de la cosmética coreana ¿Quién no ha probado El Tomatox? Casi todo el mundo Casi todo el mundo Otra cosa que voy a sacar Son estas dos cremas Del Dr. Run Se escribe así La marca ¿Vale? Este Esta marca tiene Un montón De líneas ¿Vale? De este tipo De cremas Trae 100ml A mí la que más me gusta Personalmente Es esta De nido De golondrina Sé que hay personas Que están en contra De este tipo De productos Derivados de animales ETC He podido investigar un poco Y se supone que Las golondrinas No sufren Con La recolecta De sus nidos ¿Vale? Hay criaderos Y también Según he podido ver Retiran los nidos Una vez que La golondrina Emigra Esta es muy bien Relación calidad-precio El olor El olor También es muy fresco Muy agradable Sí que os aconsejo Que no la compréis Dentro de España Porque Estas dos las compré En el momento Que no se podía comprar En ningún sitio Y Las dos me las vendieron Calucadas O A puntito A puntito De calucar No lo recuerdo bien Pero sí Las aproveché al máximo Las usé Son cremas Que están bastante bien Esta tiene De segundo ingrediente Centella asiática Después tiene Extracto de bulbo De cebolla También tiene Entre sus ingredientes Ácido hialurónico Alantoína Etc ¿Vale? Y esta de segundo ingrediente Tiene extracto de nido De golondrina Y también tiene extracto De plantas Y demás Lo que pasa es que Las etiquetas También están un poco Deterioradas Y no se pueden ver Con claridad Son dos cremas Que sí que me gustaron Sobre todo La de nido de golondrina Esta con esta Sí que repetí Otro producto Que he terminado Es este peeling De Bonnie Hill Es una Es una marca Que la compré También aquí En España Tampoco me costó Cara Este lo he terminado Por completo Como podéis ver Lo abrí Y bueno Es un peeling Que me gustó bastante Pero claro En relación Con otros Que estoy usando Ahora mismo Pues se queda Un poquito corto Os voy a dejar Por aquí Un vídeo Que he hecho Recientemente Sobre peeling Que supongo Que ya lo habréis subido Porque todavía No está editado Y ahí os hablo De los peelings Que tengo Y bueno De todos los extractos Que tienen Etc Así que bueno Este es un peeling Que está muy bien Me costó barato Aquí en España 350ml Es de rosa Pero claro Estoy usando otros Que son mucho mejores ¿Vale? Como uno de Benton Que también Es uno de mis favoritos También voy a dejar Por aquí el vídeo Por si queréis verlo Es un peeling Muy suave Indicado para piel Sensible Que va a ir muy bien En verano Que en verano Tampoco hay que Filarse tan asiduamente Hay que dejar la piel Un poco tranquila Parada ¿Por qué? Porque las células muertas Que se quedan también En la piel Hacen ese escudo Protector Frente al sol No como un protector solar No Pero sí que protegen Un poquito Y no hay que Filarse tanto en verano Porque además En verano La piel sufre mucho No solamente Porque nos da el sol Que es irremediable Sobre todo Si vienes en una zona Como la mía No es por eso solamente Sino porque La piel sufre mucho Con las temperaturas Así que este producto Está muy bien Pero Los hay mejores Así que bueno No puedo decir otra cosa Otro producto Que os voy a enseñar Es este serum De Soku También lo compré En España Fue muy barato Y lo tenía que coger Porque es que está Regalado casi Contiene 50 ml El tarro es de plástico Que está bastante bien Y bueno La pipeta También es de plástico Olía a rosa Olía bastante a rosa A rosa de señora mayor Por decirlo de alguna manera Ya sabéis Un rosa intenso A lo que me refiero Vamos Entonces Deciros que No estaba mal No recuerdo Que me hiciera Daño Ni nada En especial Si que es verdad Que hidrataba Si que te deja La piel muy bien Pero evidentemente Hay serum Muchísimos mejores Si no encuentras nada Y está en esa época Que es cuando lo compré Que no se podía comprar En Asia Era muy complicado Y además En España Era muy caro Pues mira Está muy bien de precio Lo cogí Lo probé Hizo su función Evidentemente No hace maravillas Pero Es un producto Que está bien Que está bien Si estás empezando Con la cosmética coreana Lo encuentras a un buen precio Y demás Pues bueno Está bien Que los hay mejores Sí Muchos Hay muchos mejores que este Pero bueno Que está bien Otra cosa Que también quiero enseñar Y que son de mis favoritos Que siempre repito Que si me veis Ya sabéis De sobra Que es esto Estos son unos parches Para los granitos De Coxarex Se supone que son parches invisibles Pero evidentemente Si que se ven Si estás cerca Son una cosa muy discreta Y además Y lo mejor Es que son muy efectivos Pero mucho Trae 24 Parches De distintos tamaños Cosas importantes Porque bueno Los granos No siempre son iguales Entonces Trae 7 Que son un poco más grandes Después trae 10 Digamos medianos Y 12 Es más pequeño Es un producto Que a mí No me puede faltar Sobre todo Para esos granos Ya no es que se vean Eso me es indiferente Es que son dolorosos Y a veces No son solamente Los de la cara Los que me preocupan Muchas veces Son los que salen En zonas Un poco Conflictivas Digamos Por ejemplo Las axilas Por ejemplo Las ingles Esos granos puntuales Dolorosos Es mejor Tratarlo con algo Que te lo quite Que sea efectivo Esto Yo al menos Mi experiencia Ha sido Que me lo pongo Y a lo mejor En primer parche No Que muchas veces Si Pero en el segundo Se me quita No es que el grano explote No Simplemente Se disipa No existe Ya no te duele Ya no está Así que para mí Esto no me puede faltar Y ya no es una cuestión Estética Sino es una cuestión De salud Porque cuando salen granos En determinadas zonas Puede llegar a ser Un problema Así que Antes de que se convierta Un problema Evidentemente Si ya el grano Está hecho Y ya el grano Se ha convertido En otra cosa Ya eso no tiene remedio Tienes que ir al médico Pero si lo coges a tiempo Estos partes son maravillosos Maravillosos Es que No me pueden faltar Y por último Os voy a enseñar Una serie de mascarillas Una serie de mascarillas Que he usado Bueno voy a empezar Por esta De Secris Secris también Es una marca coreana Evidentemente Esta era De De patata Me gustó Estaba bastante bien Y bueno Pues con una mascarilla más Quiero decir Hace su función Te hidrata Le das un chutazo A la piel Porque esto lo que hace Es darle un chutazo De hidración A la piel O de algo más Dependiendo Del tipo de De mascarilla que uses Esta por ejemplo Esta era Para pieles sensibles E hidrataba la piel Básicamente La verdad La verdad Que estaba Bastante bien Después Cogí Esta otra De De Berrison Aquí está la marca Y esta la particularidad Que tenía Era que era De placenta Y adenosina Pero esta realmente No me gustó tanto No sé La mascarilla Era así Os la enseño Porque Lo que está Chulo es Bueno Lo que era la mascarilla Que bueno Te la pones Y haces un poco La tonta Yo soy bastante payasa En general ¿Vale? En general Así que estas cosas Estas tonterías A mi me molan Me molan ¿Vale? La mascarilla en sí No sé No le vi nada A reseñar Pero El hecho de ponerme La tontería Me mola O sea Soy así Soy así de simple Soy simple Entonces Me gustó más que nada La tontería ¿Vale? La tontería La chuminada Siempre son bien Bien Siempre Entonces eso sí que me gustó Pero no tanto La efectividad De la mascarilla En sí Por decirlo de alguna manera Entonces Otra que Sí que me ha gustado Mucho Mucho De hecho tengo Otras más Ahí en la post y despensa Son Este tipo de De mascarilla Que es de la línea O de la marca I'm sorry for my skin Estas Mascarillas Sí que están Muy muy bien Tienes que ponértelas Como todas De 10 a 20 minutos Son una mascarilla Tipo Tissue Como las otras Que he enseñado Así ¿Vale? Pero Lo que es La esencia La esencia No es líquida Como tal Sino es como Gelatinosa Y cuando entra En contacto con la piel Se vuelve como líquida O sea Es muy agradable Esto es muy agradable De ponerse Y sí que Notas Que es Muy hidratante Más Que otras Que he probado Más que estas Más que estas Más que muchas Que he probado Sí se nota La diferencia De calidad Entre unas Y otras Así que Esta línea Sí que me gusta Mucho Y No sé si repetiré Porque es que Tengo unas cuantas Más ahí En la poti Despensa Pero me la apunto Para tenerla en cuenta Así que esta Sí que me ha gustado Y bueno Y bueno Hasta aquí Todo lo que tenía Que enseñar He acabado Unas cuantas De cositas He dejado La cesta Un poquito Más vacía Pero tengo Muchas cosas Más que enseñar Y bueno Eso también está bien Y gastando cosas Porque se compran Para ir gastándolas También Decidme abajo Que os ha llamado Mal la atención Si habéis probado Algunos de estos productos Si estáis de acuerdo Conmigo O no No siempre tenemos Que tener la misma opinión Si de nuevo Has pasado por aquí Y te ha gustado El vídeo Quédate Suscríbete Regálame un like Comenta abajo Lo que quieras Y nos vemos Muy muy pronto En un próximo vídeo Chao